Oiga, señora Clara Brugada, por favor le pedimos que usted no vaya a ignorar a sus compañeros en el debate, como lo hizo la señora Claudia Sheinbaum. Y por favor no se vaya a congelar, como lo hizo la señora Claudia Sheinbaum. Y por favor no deje de responder todas las preguntas importantes, como lo hizo la señora Claudia Sheinbaum. Porque al debate se debe de asistir para poder intercambiar ideas y responder todas las dudas que tenemos sobre su desempeño en el poder. Pero Claudia Sheinbaum hizo todo lo contrario. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Al Guandamara. Clara Brugada quiere ser la próxima jefa de gobierno, para darle continuidad al trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ella debe de superar su segundo debate para convencer a los espectadores de que ella es la mejor opción para la CDMX. Y es que recordemos que Claudita dejó sin resolver los altos índices de inseguridad y un sistema de salud muy abandonado. Por lo cual no será tarea fácil para Clarita poder evadir todos los cuestionamientos sobre su compañera Claudia Sheinbaum. Y para mí es un orgullo darle continuidad al gran trabajo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Se imaginan cómo sería la mancuerna de Clara Brugada con Claudia Sheinbaum si las dos siguen en el poder? Podría ponerse muy incómoda esta situación, pues no es ningún secreto que estas chicas son muy intolerantes una con la otra. Y si gobiernan juntas, podríamos tener una lucha de egos muy grande, donde Claudia sea la que ordene y Clara sería la que confronte cada una de sus decisiones. Pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum. Clara Brugada está convencida de que ella va ganando. Pero mira Clarita, algo me dice que no deberías de estar tan segura, porque tu desempeño y el de Claudita están muy lejos de ser el correcto. Pero ya sabemos que ustedes tienen otros datos, porque así se los inculcó el señor Andrés Manuel. Pero este es el momento de que respondan a todas sus travesuras, porque si quieren la famosa continuidad, se la deben de ganar ofreciendo resultados y no solo con discursos muy disfrazados. Cercana a la gente y con honestidad. Sería excelente que toda la 4T saque 100 en transparencia, como lo dice Clara Brugada. Pero algo me dice que el que busca encuentra. Y si se ponen a buscarle a la 4T, podrían encontrarle muchas cosas que los dejarían moralmente derrotados. Pero caray Andrés, tus compañeras hablan mucho de transparencia para poder ganar su competencia. Pero algo me dice que esa famosa 4T es muy poco transparente. Yo saqué 100 en todos los años en transparencia. Clarita Brugada se siente cercana a sus simpatizantes. Pero algo me dice que en Iztapalapa opinan diferente, por su mal desempeño en el gobierno. Pero caray Clara, debes de aclarar todos tus tropiezos en Iztapalapa, antes de buscar tu camino como jefa de gobierno. Porque si tuviste complicaciones para gobernar Iztapalapa, imagínate cómo lo harías con toda la ciudad. Tal vez sería pasar por las mismas ocurrencias que tuvo Claudia Shemba. ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza? La exalcalde de Iztapalapa está muy tranquila, porque ella piensa que la cuarta transformación continuará muchos años más en la CDMX. Pero algo me dice que ella no ha notado a todos los inconformes con su movimiento. Ah, pero claro, eso es algo muy común en la 4T. Porque a los simpatizantes sí los perciben enseguida. Pero a los inconformes no los ubican en ningún momento. Porque para ellos todo el que esté inconforme con su desempeño es un opositor. ¿Por qué tienen que hacer tanta cochinada? La señora Sheinbaum y Clara Brujada dicen que entre ellas todo va muy bien. Y que en ese video las cosas no son lo que parecen. Pero caray chicas, es muy difícil de tapar el sol con un dedo. Y ustedes lo quieren tapar a como de lugar. Porque saben que sus berrinches fueron captados a nivel nacional. Y eso puede afectar negativamente, dejando fuera a Clara Brujada de la contienda para ser jefa de gobierno. Y a Sheinbaum para poder conseguir palacio nacional. Entonces prefieren hacer un video disque aclarando todo lo que sucedió antes de perder su oportunidad de gobernar. La señora Clara Brujada está confiada en que ella gobernará de la mano de Claudia Sheinbaum. Pero mira Clarita, para que las dos puedan llegar al poder deben aclarar el desempeño del señor Andrés Manuel. Porque su famosa 4T intentó avanzar a toda velocidad. Pero en el camino dejó muchos tropiezos, escándalos y equivocaciones. Que serán muy difíciles de poder olvidar. Entonces ya lo saben, antes de confiarse, vayan a palacio nacional y díganle al ganso que se ponga a trabajar. En alianza con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A la señora Clara Brujada le gusta mucho la letra C. Porque ella tiene C de calidad, C de calidez y C de corazón. Pero caray Clarita, entonces ¿qué haces en la 4T? Porque ellos han tenido un desempeño que no ha sido muy cálido. Tampoco han tenido tanta calidad. Y algo me dice que le faltó ponerle muchísimo corazón a su cuarta transformación. Pero aún estás a tiempo de analizar si quieres seguir en la 4T. O cambiarte a otro lado donde puedas brillar completamente. Con C de calidez, con C de calidad, con C de corazón. A ver, Clara Brujada. ¿Por qué piensas que el desempeño de tus compañeros Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum ha sido el correcto? ¿Que no has notado cómo estamos a nivel nacional con la inseguridad? ¿O tampoco has visto cómo estamos en el sector salud? Pero qué bárbara, Clarita. Parece que aún no te has dado cuenta de muchas cosas de la 4T. Pero ya es momento de despertar y que todos se pongan a trabajar. Y eso hay que reconocerlo, aunque les cueste. Clarita Brujada le quiere apostar a una idea llamada Las Utopías. Donde ofrece tener espacios seguros, cómodos y de bienestar. Para que los habitantes de la CDMX lo puedan disfrutar. Pero, Clara, eso se escucha de maravilla. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y los de la 4T ya ofrecieron un tren maya, ya ofrecieron aeropuertos y también ofrecieron refinerías. Pero todas esas grandes obras se han quedado muy por debajo de las expectativas. Vamos a hacer 100 utopías para esta gran ciudad de México. La señora Clara Brujada ofrece una ciudad de 10 si ella logra ser la jefa de gobierno. Pero mira, Clarita, ya desfilaron por ese puesto Claudia Sheinbaum y el señor Andrés Manuel. Y su desempeño no fue de 10. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esta vez sea diferente? Entonces ya lo sabes. Por más que pienses que la ciudad estaría de 10, mejor revisa el desempeño de tus compañeros. Ya que se les dio la oportunidad de gobernar y no la supieron aprovechar correctamente. Y eso como que no les cabe, ¿no? Como que no lo reconocen. ¿Ya se dieron cuenta que Claudia Sheinbaum le está echando muchas porras a Clara Brujada? Porque de seguro ya le llamó la atención el señor Andrés Manuel. Y es que las imágenes dicen más que mil palabras. Y los jaloneos que hubieron entre ellas nos dan una muy buena referencia de cómo se llevan. Pero caray, Andrés, si tú eres el que acomoda esas fichas para poder ganar, pues déjame informarte que las cosas no van requete bien. Porque esas fichitas están muy incómodas una con la otra. Vamos a construir el segundo piso de la transformación.